Los alemanes de Audi nos presentan el Audi R8 Spyder V10 Tracción Trasera un vehículo realmente espectacular de los señores de Audi como todos sabemos el Audi R8 viene bajo una plataforma Lamborghini este en particular viene con una tracción trasera con un motor V10 Los señores de Audi le han puesto la mayor atención a todos los acabados de este espectacular R8 Este modelo en particular viene con un color Daytona Whale que es realmente espectacular como podemos observarlo el vehículo es una máquina diseñada para el disfrute solo para dos pasajeros con capota eléctrica el Audi R8 Spyder es el flagship en cuanto a los deportivos de la marca alemana Muy bien amigos los invito a continuar observando este espectacular Audi R8 Spyder V10 por favor no olviden suscribirse a este su canal darle a menos y compartirlo en todas sus redes sociales de la ciencia y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!